¡Tachán! Buenas tardes gentecica, hemos venido a Kunok a enseñaros una zona donde hay cochazos de lujo donde están los... bueno, mirad donde están los concesionarios mira, otro descapotable bueno, aquí solo ves cochazos todo el rato Porsche, Audi, deportivos de toda clase hay mucho nivel adquisitivo en esta zona mira, mira, mira que pasada es que es todo el rato, o sea, aquí es todo el rato ver coches, acabamos de ver antes un desfile de coches antiguos, pero de en plan Ferraris y así que no sé dónde iban, súper bonitos mira, otro descapotable, bueno y vamos a ir al concesionario de Porsche que está ahí adelante hay uno de Audi también otro de minis hay dos de Audi los de Audi, este los tiene todos controlados porque pasa por aquí para allá en McDonald's y mirad, ahí hay un coche de esos antiguos que se le ha roto una rueda y se ha quedado ahí y los que hemos visto eran de ese tipo estos Porsche utilitarios se ven mucho que no son no son, digamos, deportivos mirad, ese es el que os digo que tiene pegatina que se le ha roto la rueda por lo visto y ahí lo han dejado mirad, qué gracia hoy va de coches la cosa os habéis perdido un Ferrari que va delante de ese camión y hasta aquí el Ismael, viene un Porsche por ahí mirad, qué coches, qué pasada hay uno turques ahí bueno, verde, agua que tienen aquí un cargador mirad, qué bonitos no sé si nos echarán y ha aparcado la furgoneta ahí en medio ahí en medio de la nada mirad, es que es súper bonito no sé si nos dirán algo, eh por estar aquí grabando, la verdad aunque no tienen matrículas hay un cargador ahí ahí están viendo un Porsche verde ala, mira aquel, qué bonito hay uno antiguo ahí aparcado ese azul y allí tienen más mira este rojo, qué bonito yo los deportivos me gustan rojos y este que es un color así como rojo granate cereza es súper bonito bueno, nos vamos antes de que nos multen o me lo lleve la grúa o algo descapotable son todos cochazos es una pasada esta calle yo no sé es un clipo nunca en mi vida he visto tantos Porsche Ferraris coches de alta gama como aquí o sea, nunca gentecita hemos venido a un a un centro de de adopción de animales pero creo que está cerrado se ve la luz apagada bueno, justo nos íbamos a ir y ha venido la chica ya aparcaba con el coche detrás nuestro y venía con comida de gato y hemos dicho esas de ahí bueno, lo ha dicho Ismael y le hemos preguntado a ver qué hora tenía y tal y nos ha dicho que pasáramos a mirar pero que ahora no tenía gatitos pequeños tenía gatos grandes ¿cuántos tenía? cuatro o cinco no tenía muchos gatos y nos ha dicho que hay otra otra protectora otro refugio de animales que está yendo para el sur y está cerca de aquí y que ahí igual tiene gatitos pequeños y ha dicho bueno, ir allí porque hay una de aquí que le ha gustado al Ismael una tricolor muy bonita y ha dicho que era muy buena y el Ismael decía venga, nos la llevamos y nos ha dicho que cuesta 130 euros y están vacunados con el chip y con la castración y todo incluido pensaba que no estaba grabando uy, que llevo pañuelos así de aquella manera he ido a llevar y saco el fútbol y ahora me voy a ir a llevar a los dos mayores a comprar zapatillas de fútbol ¡ay, el fútbol! ¡qué ruedadero de cabeza me da! el caso es que estaba viendo las casas de mis vecinos del pueblo que ya están cambiando el tipo de flores de los maceteros que tienen de decoración en las ventanas yo el mío de momento como no está feo lo voy a dejar no sé si veo que luego se pone feo igual busco alguna planta que aguante el invierno y lo cambio en vez de guardarlo le cambio el tipo de planta y luego en primavera le vuelvo a poner las que nos den del ayuntamiento que está guay que te regalen las flores pero para las de invierno tendré que comprar yo creo que hay en el Lidl y suelen poner las que son estacionales esta por ejemplo tiene como las mías pero las tiene mucho más bonitas todavía tienen flores y todo y las mías pues bueno no tienen flores no sé si se las tengo que quitar porque brotes nuevos sí que echan sí que van echando igual le tengo que quitar lo que está feo que queden más bonitas o para que les salgan flores nuevas puede ser que no entiendo a ver, decirme vamos a volar al de 14 espero que está abierto creo que sí todavía no son las 10 vengo con los dos sacaperras con este y con este vamos a echar un ojo a las colores del Nive pelotas del mundial esto es lo que necesitáis para Nive este de colo pontero pues no es caro son 40 euros y eso llevas eso y la chaqueta encima o con eso ya vale hemos visto esta chaqueta que está oferta a 15 euros y es de nieve es súper bonita le ha mandado una foto ahí a ver, ponmela de frente es que es de chica bueno, yo ya se han ido a la zona de fútbol voy para allá mirar esto se lo voy a mandar a mi prima porque en el camping que estuvimos tenían este tipo de enchufe para caravanas pero hay un transformador es adaptador para los enchufes de camping y no es caro igual no sabe que hay aquí las pilas 6 euros walkie talkies eso lo tengo para cargar el móvil con el sol han traído uno de 40 bueno, estoy aquí en la zona de zapatillas de fútbol los niños no están es que deberán que ir unas muy concretas madre, estoy aquí ¿dónde estáis? quiero unas predator no sé qué historias a ver si tienen aquí no han comprado quieren mirar comparar están aquí las de fútbol bueno, hemos venido a Spotline pero tiene pinta de ser muy caro porque no hay nadie solo hay dos coches otra tienda más es muy cara wow esas son las que tienes y las has echado soda ¿por qué no las usas? las voy a usar las de Mbappe mira ahí las de Mbappe las de Mbappe esta tienda es muy caro no se pueden entrar hay unas de 70 pero no vamos a gastar tanto volvemos otra vez al Sport Direct mira, hay de 55 aquí hay intento 485 mira, podríamos haber aparcado aquí bueno, tenemos uno contento wow con estos marcas están buenos para correr Falta él Que le quedaban pequeñas Había unas Nike negras súper bonitas Que le quedaban pequeñas Es que es mala fecha ahora Es que ahora todo el mundo ha empezado Es que en septiembre todos los niños que empiezan fútbol Les ha crecido el pie y van a comprarse zapatillas Para empezar el fútbol Y no hay No hay números, andan súper mal Mira, allí está el campo del Club Bruja No sé si lo veis Está un poco lejos Club Shop Volvemos otra vez al Sports Aquí es donde hemos estado antes Porque aquí tienen ofertas Y es donde más baratas estaban al final No me quería gastar 50 euros Digo, a ver si por 30, 40 Pero al final Son las más baratas Bueno, a ver si encuentras falta Ismael Mira, en Estela también había Pero estos son de niño pequeño, ¿no? Ay, ahora puedo comprar misas, ¿qué? Vamos a ver Aquí eran esas amarillas Ahora no tienes ninguna Estas son las que ha cogido el Ismael Porque son las de Messi Con pijadas Si lo pone ahí Con Messi Tres No sé Significa Buenos días Aquí está la gente preparándose con placas solares El Carrefour El tema de la luz Da miedito ¿Qué está haciendo, bebé? Hala A ver Me han aprendido a abrir ese cajón Ya la hemos liado A ver, estoy acojonada porque Está pitando la furgoneta Pero no sé por qué Voy a apagar el motor, a ver A ver, voy a encenderlo otra vez ¿Qué marca? Me señala eso del motor No sé Ahora se ha callado Uy, qué miedo No sé He pensado antes Es que he venido a Brujas Y para subir aquí al parking Hay que pasar por abajo Que hay un parking O sea, tiene dos plantas Y está el techo un poco cerca de mi furgoneta No sé si está pitando por la altura Pero digo, no creo que tenga ningún sensor de altura ¿No? No sé Pero primero se ha puesto a pitar bajito Y luego se ha puesto a pitar más alto Cuando ya estaba aquí fuera No sé Me da miedo que se haya estropeado algo Pero no sabe ningún Ningún indicador de esos No sé Si alguien sabe por qué es que me lo diga Bien, gol Por el partido les dan como una tarjetita Por un vale de una consumición en el bar Se ha cocido una patata Mira los caballos pobres ahí todos juntos Porque así es cuando veníamos no estaba lloviendo Estaban por ahí Y ahora se ha puesto a llover No tiene ningún sitio para resguardarse Está resguardada la comida y ya está Oshkamp Este es el campo de Oshkamp Aquí van a jugar Abraham's Night A ver dónde van a jugar O aquí O aquí O por ahí También aquí hay otro campo Es muy grande Es un sitio bonito Y Tiene muchos sitios para jugar A ver si ganan hoy Y aquí Y aquí también tienen un campo de fotovol Por aquí No sé si se ve por aquí Súper grande Creo que van a jugar ahí dentro No sé Bueno, ahora están cambiando A ver cuándo salen Y aquí tenemos unos árboles No sé lo que tienen Frutas No sé, parecen como granadas Parecen granadas pequeñas No sé, es muy raro Y aquí tienen para jugar también Cuchis Carrera de cuchis Cuchis de pista Aquí tienen los huertos Son huertos Y ahí están Un árbol de manzanas Kawaii, eh Aquí la gente está preparando ya la línea Las manzanas Están buenas Tienen buena pinta No sé si jugarán contra estos No creo Esto es otro equipo Hay bien Bueno, nuestro equipo parece que van a jugar ahí. Buenas tardes, gentecica. Me voy a buscar un paisaje para pintar un cuadro, donde os grabé en Durcelle. Os grabé curiosidades sobre los belgas y yo estuve grabando por ahí. Había un río con unos árboles, había un bosque también muy chulo. Creo que voy a ir por ahí. Cada vez que vaya a un lugar intentaré grabar un cuadro. Hoy grabar, pintar. Y voy a pintar un cuadro y os voy a grabar como lo pinto. Nervioso. Quiero probar un nuevo formato de vídeo, a ver qué tal funciona, que va a ser el cuadro chapa. Os voy a dar la chapa mientras pinto. Os cuento algo. Hoy no sé si hacer, quizá, subirlo el lunes, el día del reto semanal de salud que lo estaba proponiendo. Quería hablar sobre el estrés. Entonces no sé si mezclar estas dos cosas. A ver qué me surge. Bueno, ya he llegado a un lugar. Me ha hecho mucha gracia que hay palomas en ese puente. ¿Las veis? Están ahí resguardaditas. Y aquí hay un río. Esperad que os quito el zoom. No sé muy bien si ponerme por aquí como al borde. Es súper bonito. O grabar el camino. No sé. O sea, grabar. Igual voy andando un poco hacia allí. Ahí es donde aparqué el otro día con la furgoneta. Pero como he visto que hay otra furgoneta ahí, digo, a ver si me iban a echar. Aquí hay otro río. O sea, tengo uno a cada lado. Hay dos. Hay uno ahí y hay otro ahí. Estoy rodeada de ríos. Tengo que buscar así un encuadre que me guste. Bueno, voy a sacar el equipo y a ver dónde voy. Un inconveniente que encuentro es que hace mucho viento. Y como quiero grabar, quiero dar una charla mientras pinto. Si da el viento en la cámara, no se va a oír nada. Solo se va a oír... El viento viene de allá. Tenía que ponerme en esta dirección igual. No sé. Lo único que se me ocurre es poner el móvil detrás del coche porque el coche tapa un poco el viento. Voy a probar a grabar un trozo a ver cómo escucha. Espera el sol. Yo creo que me va a poner aquí. ¿Me oís bien? Probando, probando. Lo malo como venga un coche y quiera pasar. A ver, vamos a poner aquí todas las cosas. A ver, vamos a poner aquí todas las cosas. Un dulce. Este va a ser mi asiento. Está un poco desnivelado este. ¿Qué me veis? ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que estoy a contraluz porque estoy en la sombra del coche. Pero si no, me da todo el sol. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! ¿Cómo voy a pintar? Porque no tengo caballete. No tengo caballete, entonces. No sé si apoyar el lienzo. Es que si lo sujeto yo así... Es pequeñito, ¿eh? Primero pequeñito para probar a ver qué tal me da esto. ¡Ja, ja, ja! Lo hago así encima de mí y me mancharé. Tengo un trapito de manchas. Es muy posible que me manche, ¿verdad? A ver, ¿de qué os voy a hablar hoy? ¡Ja, ja, ja! Me gustaría hablaros del estrés. El tema del estrés es un poco... Complicado. Porque creo que es una... Como la gran enfermedad de nuestro siglo. La gran nueva enfermedad que nos trae muchas enfermedades. O sea, el estrés en realidad no es una enfermedad. Es algo natural, ¿no? Las personas. El estrés es como el dolor. Es un... Aviso. No, sí, un aviso, ¿no? El dolor es como... Algo que concibimos como malo. Pero en realidad es bueno. Porque es lo que nos avisa de que algo anda mal. El estrés es parecido. Es una respuesta de nuestro cuerpo para... Ay, va. Me acuerdo que algunas de estas estaban sin abrir. Eh... Es una respuesta de nuestro cuerpo. No sé si voy a poder pintar y hablar a la vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me parece que la pintachapa no va a ser posible porque... O me concentro en una cosa o me concentro en la otra. No sé. El caso es que... El estrés nos afecta física y mentalmente. O sea, es algo que va en ambas. A ver yo ahora con qué abro los botes. O sea, va en ambas... O sea, va en ambas... En la salud de ambas cosas. La física y la mental. Nos afecta mogollón. ¿Y qué pasa? Que... Que es muy difícil de controlar. El estrés es lo que nos hace en el cuerpo. A ver, voy a echar colores así a lo loco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como nos afecta en el cuerpo es... Esperad, a ver qué verdes voy a echar. Se suben las pulsaciones. Se te acelera la respiración. Y el hígado segrega... Vamos a guardar así un poco, venga. ¡Ja, ja, ja, ja! El hígado segrega glucosa. Te da un pico de glucosa. ¿Qué os parece? La estoy cagando. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. Creo que no puedo pintar y hablar a la vez. Porque no puedo disfrutar ni de una cosa ni de la otra. Bueno, tenía que intentarlo. ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué gracia! ¡Ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Qué gracias! en una cosa o en la otra. No puede ser. No puedo hablar a la vez que pinto. He intentado, pero esto requiere más concentración. Así que nada. No puedo hablar. 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 los bordes de las puertas. Es un cacharro como de plástico, tiene como unos tornillos, hay que montarlo. Ahí va, eso está ahí a punto de caerse. Bueno, y como veis aquí tengo las toallas. Estas todavía están un poco húmedas, que las puse ayer por la noche. Y aquí tengo la calefacción, que todavía no está encendida, por eso no va bien. Pero bueno, cuando ya la empecemos a encender más en invierno, se secará rápido, porque esto cuando cierra la puerta así, en ese hueco que queda ahí, pues queda ahí la ropa secándose y además pues aporta un poco de humedad al ambiente, para que no se seque tanto con la calefacción. A mí podría colgar aquí fuera, que tengo una cuerda por ahí y ya viene el conejito. ¿Qué? ¿Qué quieres? Lo pasa que mira, ahora está despejado y parece que no va a llover, pero aquí normalmente hay bastante humedad y llueve bastante. Aunque sea una vez al día suele llover y a veces tienes las cosas secas y si se te olvida descolgarlas, se te mojan otra vez y al final acabo metiéndolas y lavándolas otra vez. Aunque como veis aquí en la jaula del conejo que puso un plástico, se acumulan charcos arriba y la tierra está súper húmeda. Me aventuraba a colgar ahí dos toallas a ver qué pasa. Bueno, voy a poner la lavadora también. Tiene ahí un pilotillo ya que se ha desactivado. Le tengo que poner el seguro antiniños. Es ese pilotito y así ya lo que toca es ya no me cambia el programa. Porque el yaguas viene y se pone a dar a los botones y a veces me la apagaba. Bueno, mira lo que tengo en la entrada. No sé si te he puesto un zoom, sí. Así me volvió a poner aquí todo el zapaterío. O sea, nada más entrar te encuentras aquí. Bueno, el carro del bebé y todo el zapaterío. Por la mañana cuando se van al cole buscando, pues siempre me dejan cosas fuera y queda horrible, la verdad. Antes lo teníamos aquí, entre esta puerta y la otra. O sea, en este hueco de aquí, que se veía menos, o sea, no estaba, perdón, no estaba nada más entrar en casa. Pero como que molestaba más en el pasillo porque como que llega hasta esta raya de aquí y pasar por aquí pues con las bicis y tal era un poco rollo. Es verdad, porque aquí aquí es verdad que hay más espacio, pero no sé, visualmente me parece horrible y quiero buscar una solución a esto de los zapatos. Siempre me decís que hay unos zapateros en Ikea que son cerrados y estrechos y blancos y se pueden poner quizá y no me ocuparían tanto en ese lado del pasillo y podría poner incluso varios, incluso en dos filas. Pero bueno, Ikea nos cae muy lejos y hace falta dinero para ir y para comprar. Más adelante lo tengo como idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!